Música 100% pajardinos Y orgullosos cultivamos Nuestra música autóctona El Pumpin Pajardino Y aquí estamos Los bicampeones Los únicos claveles de Liusita ¡Vamos, César Ventura! ¡Échale! 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 Esa sí! ¡Échale! ¡Échale! Pero no seo mentero voy el neither white a Jaie junfriz Nep here ya ya para la extranjera ya pueda Al faltar ya he contado que el Tom te el ¡Aleluya! ¡Uso el pahuachcánche! ¡Albantá y albantá! ¡Italia Zarnispán! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Jaipotea! ¡Aleluya! 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 ¡çaipotea la ab restartura! ¡Como toca a su guitarrita! ¡Eso ¿Sí? ¡Ya! Así me gusta, así me gusta, muévete, muévete Hermanos, pues allá, todos adelante, dejemos volando la indiferencia Y a Panchi, cuñoya, arco y asuncheña, hay que defendernos nuestra madre tierra Y a Panchi, cuñoya, arco y asuncheña, y a Panchi le notan hasta ya está en cama Vamos, vamos Sonia, contigo quiero bailar, a ver, a ver, quién gana, quién gana Tú por mi usita, y yo por mi tierra linda de Huancapi Así, así, sí, sigue ¡Vamos! Hay dos Corima, Fabi Lanco, y Juancito Xisle ¡Arriba Huancapi! ¡Tierra mía! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Vente siete de Neruda! ¡Utien se danzó y a Arcanche! Corrupto, ayayayata, imprimiendo la mio accazco Pero no va, pero no va, un panecha oca y aracate Chile no va, y agua escazco. Peruan Kaminichia Azár Pero no va, pero no va, un panecha oca y aracate Chile no va, y agua escazco. Peruan Kaminichia Azár ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, Leonardo de la Cruz! ¡Nunca te olvides tu pueblo, Yusita! ¡Pa, pa, bailando! ¡Así, así! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Qué rica movida, mami! ¡Así me muevo yo, papi! ¡Ay, ay, ay! ¡Y así bailamos nuestro Pumpin Fajardino! ¡Poderosos, arrolladores, indestructibles! ¡Sí, ellos son! ¡Los bicampeones del Pumpin Fajardino! ¡Tú en la tindeluela! ¡Somos los claveles de... ¡Yusita! ¡Vamos a esta aventura! ¡Siempre primero! ¡Ahora me dijiste que me querías, tú me juraste, amor eterno! ¡Ahora me dijiste que no me quieres, yo lo mentiroso! ¡Ahora me dijiste que no me amas, yo lo triccionero! ¡Ahora me dijiste que no me quieres, yo lo mentiroso! ¡Ahora me dijiste que no me amas, yo lo triccionero! ¿Por qué jugar con el amor? ¡Ay, mira, mira! ¡Eso! ¡Ahora me dijiste que me querías, tú me juraste, amor eterno! ¡Ahora me dijiste que no me quieres, yo lo mentiroso! ¡Ahora me dijiste que no me amas, yo lo triccionero! ¡Ahora me dijiste que no me quieres, yo lo mentiroso! ¡Ahora me dijiste que no me amas, yo lo triccionero! No llores Sonia, recuerda que en esta vida todo mal que se hace se paga Oye amoroso, ayer me dijiste que me querías, ahora me dices que ya no me amas Ay, ay, ay Segurito que ayer estaba borracho, no me acuerdo nada Cholita Mejor hay que seguir bailando nuestro cumpín Ah, contigo es la cosa, a ver, a ver, vueltecita, vueltecita, mamacita, mamacita Sonia, ¿por qué estás preocupada? Si ya no me quieres, ¿qué voy a hacer? Si ya no me amas, ¿qué voy a hacer? Por tus caprichos, no voy a llorar, pues, ni gratos mentirosos Por tus engaños, no voy a sufrir, pues, ni gratos tricioneros ¿Para qué llorar, para qué sufrir? Si amores hay como las flores del campo Mi corazoncito ya tiene dueño, una vez sincero, amor eterno Alpaño, bambas, cunhal y cunhali, ya May pinchepeñapas Guanay y niacham, braquinta, guancón Voy a tirar, llorpe Alpaño, bambas, cunhal y cunhali, ya May pinchepeñapas Guanay y niacham, braquinta, guancón Voy a tirar, llorpe ¿Y dónde está la gente de Guajapi? Arriba, arriba, saltando, saltando todos, todos Con mucho cariño y bastante respeto Para que bailen los hermanos Ventura Esquivel, Dionisio, Zenón, Ricardo, Ruzbert Hermelagilda, Filomena y Otilia ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos a Citarventura! ¡El genio de la guitarra! ¡Por eso bailo así, así! La gente de Sarwa, ¿dónde está la chica de Sarwa? Cuando me baña, lejos de tu lado Cuando me aleje, lejos de tu lado No vayas a llorar, Juan, por este amorcito No vayas a sufrir, Juan, por este cariñito No vayas a llorar, Juan, por este amorcito No vayas a sufrir, Juan, por este cariñito Cuando me baña, lejos de tu lado Cuando me aleje, lejos de tu lado No vayas a llorar, Juan, por este amorcito No vayas a sufrir, Juan, por este cariñito No vayas a llorar, Juan, por este cariñito Amago ajas valla, amago ajas valla Y así bailamos en cancha, cancha ¿Sí o no? Lucy Quispe Eusebio Pared Grandes amigos Tiempo madamba, cancayo Para ti, Walter León De Anthony León Por Junato Mejía Por Frera Pásame, pásame la chera Y con el genio de la guitarra César Ventura Esquivel La hacemos linda Porque nosotros sí Marcamos la diferencia ¡Fuerza Buena! ¡Vamos! ¡Calamere de Yusita! Orgullosos De cultivar nuestra música linda Y qué mejor Y con mucha humildad Hoy le gritamos al mundo Que somos los bicampeones Del Puntín Fajardino Los únicos Claveles Yusita ¡Despérate la aventura! ¡Cómo toque esa guitarra! ¡Sí me gusta! Tú conoces San Pajardo Tú conoces a mi pueblo Tú conoces San Pajardo Tú conoces a Yusita Ahí está, ahí está Electro Yusita Ahí está, ahí está Mujeres hermosas Ahí está, ahí está Electro Yusita Ahí está, ahí está Buenas guitarristas Mujeres hermosas Mujeres hermosas Como Sonia Y Jessica ¡Uy, uy, uy, uy! Tú conoces San Pajardo Tú conoces a mi pueblo Tú conoces San Pajardo Tú conoces a Yusita Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Electro Yusita Ahí está, ahí está Mujeres hermosas Ahí está, ahí está Electro Yusita Ahí está, ahí está Buenas guitarristas ¡Claro! Por eso bailo así, así Por eso gozo así, así Vamos por Yusita Fidel Mesa Canchay Y esposa Juana Quichca Por todo Y cómo baila Gerarda Azurza Gamboa Y esposa Por Huanchispa Vigas Guamán Mejor chay, nachata Tú su chay, culziquita Jibre Jibre, 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 jibre Jibre, jibre, jibre Jibre, jibre, jibre Pa, pa, pa Bailando Así nomás Tú conoces a Pajardo Tú conoces a Huancapi Tú conoces a Pajardo Tú conoces a Huancapi Ahí está, ahí está Arrega Chantunetica Ahí está, ahí está Un pincetito Sí Ahí está, ahí está Arrega Chantunetica Ahí está, ahí está Un pincetito Arrega Chantunetica Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Guajantunetica Ahí está, ahí está Ahí está Pajardo Chantunetica Ahí está, ahí está Pajardo Chantunetica Y como bailamos el Pajardo Chantunetica En la tierra linda de Huancapi Chantunetica En la tierra linda de Huamantiquia Guitarra esta en su maso Que corra, guita a tu keica muy Yo se tiene en su masfia Y es que chanta aquí Yo se tiene en su masfia Yo se tiene en su masfia Llega Chantunetica Un pincetito A tu suriches En la tierra linda de Huancapi Chantunetica Un pincetito Un pincetito A tu suriches Guitarrito es un mazo, guitarra y guitarra toque el campo Y el destino es un mazo, es que yo tanto aquí cosa Y el destino está, un capi no está, un piniche cuando su oreche son Y el pechero y el chico para hablar bien, un piniche está cuando su oreche son Así, así, Gerardo Quispe, vamos talía Quispe, esa vueltecita Y a no llores, fixto chitana, baila, baila con su esposa Vamos, Santos Quispe, pásame, pásame la chichita compadrito Para mis hermanos de Bruno y de Bautista Buen Edu, simplemente Edu, Eduardo Bautista, Fernanda Vargas, Víctor Hugo No vamos, no vamos, bailando, gozando, así, así, pa, pa, pa Bailando más, gozando más, con los claveles de Lusita Toca, toca esa guitarra, César Ventura Esquivel Y abrazando su sentimiento y amor, en esas voces melodiosas Las solteritas, Sonia y Jessica Ahora y siempre con los bicampeones del Pompín Fajardino Los claveles de Lusita Oh, te molestas Amor de mi vida, que me abras pecho Cariñito mío, y cuando tú tienes De día y de noche, no puedo olvidarte En mi pensamiento, no le da tu nombre De día y de noche, no puedo olvidarte En mi pensamiento, no le da tu nombre Ay amor, amorcito mío, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, que me abras pecho Cariñito mío, que cosas tú tienes De día y de noche, no puedo olvidarte En mi pensamiento, no le da tu nombre De día y de noche, no puedo olvidarte En mi pensamiento, no le da tu nombre Ahora sí, ahora sí Y las manos arriba Así bailamos Así gozamos Gracias a nuestros hermanos Rebeca Producciones Crispín Alegría Chipala Y Paulito Alegría Rincón Arriba Andahuayla Lo grande es amigo de toda Purima ¡Sí, señor! Luz de mis ojos Amor de mi vida Te quiero, te amo Cuesta lo que cueste En un parquecito Y amor, yo te entregué Amor infinito Mándale a la muerte En un parquecito Mi amor, yo te entregué Mi amor infinito Mándale a muerte Chinito bonita Vida de mi vida Luz de mi vida Y aquí no me pasa Alma de mi alma A ti yo te quiero Más que mi vida Yo no puedo vivir Sin tu amorcito A ti yo te quiero Más que mi vida Yo no puedo vivir Sin tu amorcito ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Con quién andarás? ¿Con quién andarás? Ay, mi Brasil En Quispillasta Un abrazo muy especial para ti Amigo mío Yo elito mendienta Sin salva Para ti Aguedo Popacanchani Eso Vamos, Soria Quiero verte bailar Quiero verte bailar Demuestra, demuestra Cómo se baila En todo Luzita Vamos, Silvia Tú puedes, tú puedes Le doy gracias Al Señor del Cielo Le doy gracias A Dios que es tan lindo Por haberme dado Amor verdadero Por haberme dado Amor infinito Por haberme dado Amor verdadero Por haberme dado Amor infinito Le doy gracias Al Señor del Cielo Le doy gracias A Diosito lindo Por haberme dado Amor verdadero Por haberme dado Amor infinito Por haberme dado Amor verdadero Por haberme dado Amor infinito Erika Nicolemos César Contori Rosita Nicolemos Grandes amigos míos Arriba Yusita Y Nafaro Cómo baila En Ila Luz En Ila Luz Así, así Y la gente De Cangallo Vamos Feliz Ramos Y esposa Así, 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 así En tu corazón Siempre estaremos Los claveles De Riusita Se ve Producciones Y producciones Palomino Ahora sí Hombres y mujeres Vamos a bailar El Juntsin Fajarrino Gracias a Se ve Producciones Y producciones Palomino Somos Los bicamplones Del Punting Pacardino Los claveles De Juntsin Yusita Muevese así Muevese así Muevese así Muevese así Un chic que en tabazic a verde nos pasaría Salvando, 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 y la mano se arriba ¿Dónde está la juventud más alegre? Moby-kuna, banay-kuna, yamonari gusochik. Yatama, sepa'na y moscanari, ya tunchik. Unpinecic, takinecic, meriricinacik, va. Takinecic, tuzaynacic, meriricinacik, va. Unpinecic, takinecic, meriricinacik, va. Takinecic, tuzaynacic, meriricinacik, va. Y como baila la señora Eudoncia Pari por Callara Vamos corazón, señora Catalina Oré Fuentecita, fuentecita Vamos cordiucita, señora Isaías con dolor y esposa Chira, 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 así, sí, así, dale nomás ¡Eso! Fuera, chucha, pagalminos, jamani, yao, maiko Uy, hasta leiru, namaziri, secu, yao, maiko Paniche, quillo, sedinam, taki, kamuchkani Pukinichin, takinichin, merarillachonismay Paniche, quillo, sedinam, taki, kamuchkani Pukinichin, takinichin, merarillachonismay ¡Así, Martín Ventura y esposa! Patrimonio Pukinichin, takinichin, takinichin, merarillachonismay Pukinichin, takinichin, 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 merarillachonismay Como bailan Edu Ventura y la señora Isabel Oré ¡Unita más! ¡Así bailamos con los únicos bicampeones del Pukinpa Jardino! ¡Somos los claveles de Yusita! Para los grandes amigos de Alcamenta ¡A poco! ¡Aquipata! ¡Hasta el duro! ¡Fuertecita, fuertecita! ¡Dale nomás! ¡Dale nomás! ¡Eso sí! ¡Hermano gay, pero soy yo! ¡Huy a ser gay, poder niños! ¡Hermano gay, pero soy yo! ¡Huy a ser gay, poder niños! Yo les consejo ser unidos Para el bienestar de cada uno Yo les consejo todos unidos Para el progreso de mi pupi ¡Hermano gay, pero soy yo! ¡Huy a ser gay, poder niños! ¡Hermano gay, pero soy yo! ¡Huy a ser gay, poder niños! Yo les consejo ser unidos Para el bienestar de cada uno Yo les consejo todos unidos Para el progreso de mi pupi ¡Sí, señor! ¡Y cómo bailan, amigo! ¡El único forzadito churcantino! ¡Arriba, Huancabelita! ¡Vamos, Alberto Palavino! ¡Por Pintagua! ¡Vamos, César Ventura! ¡Con esa guitarrita! ¡Lúcete, lúcete! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vale, grandes amigos de Paija! ¡Huancafancos! ¡Así! ¡Primitivo Guamarín! ¡Mi esposa! ¡Vamos, señora Isabel Jiménez! ¡Esa vueltecita! ¡Oye, Julián Poligo! ¡Baila con tu esposa! ¡Salud, salud! ¡Dale, no más! ¡Sigue, no más! ¡Eso sí! ¡Fuebo y Dios sí! Destino, talento y caridad Marcando la diferencia En el Punfin Pajardino De Cerventura y sus claveles de Lucita ¡Claro! Muchachos solteritos y simpáticos como el amoroso ¡Ay, ay, ay! Poco a poco te estoy queriendo, chinito bonito ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo estás amando, blanquito hermoso? Que nadie se entere de nuestro amorcito Este cariñito de nuestro amorcito Que nadie se entere de nuestro amorcito Este cariñito de nuestro amorcito ¡Santa! ¡Santa! ¡Santa, blanquita, santa! ¡Así me gusta! Poco a poco te estoy queriendo, chinito bonito ¡Cañadito! ¿Cómo estás llamando, blanquito hermoso? Que nadie se entere de nuestro amorcito Este cariñito de nuestro amorcito Que nadie se entere de nuestro amorcito Este cariñito de nuestro amorcito ¿Y dónde están mis hermanos de Yusita? ¡Penganos arriba, arriba, arriba! ¡Cuántos recuerdos! Circa marca de mis amores Donde un día lloré Por mi grata que nunca quiso mi cariño Alcamenca, tierra bendita Pronto, pronto volveré Para las chicas solteritas de huevo Así se baila el pumpi Saltando, saltando, saltando Tu voz se levanta de mi corazón Por amor de mi mina Tú me quieres, yo te amo Cariño mío Nos casaremos Para toda la vida Gracias Dios mío Por dormir en el vuelo Nos casaremos Para toda la vida Gracias Dios mío Por dormir en el vuelo Si tú me quieres, yo te quiero Si tú me amas, yo te amo Amorcito mío Te admiro Que reño eres La quica, bonita Tú me quieres, yo te amo Cariño mío Vente a mis brazos Vente a mis brazos Dame un besito Vente a mis brazos Vente a mis brazos Vamos, vamos Claveles de Yusita Por algo somos Los bicampeones Campeones del Pupinfa Jardino Marcelina Andilla No llores Baila, baila con tu esposa Aurelia Chipala Así, así Mueve pa' aquí Mueve pa' allá Baila, baila Baila, baila Luisa Nicolemos Besa Luchito Gamboa Salud Edgar Bautista Quispe Así se baila Mira que somos nosotros Cantinero 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 Dame dos De besita Cantinero Cantinero Dame dos De besita Hay que beber Hay que bailar Por nuestra felicidad Hay que tomar Hay que bailar Arritmo de mi Pupin Arritmo de mi Pupin Cantinero Cantinero Dame dos Cervecitas Cantinero Cantinero Dame dos Cervecitas Hay que beber Hay que bailar Por nuestra felicidad Hay que tomar Hay que bailar Arritmo de mi Pupin Arriba de mi cumple Con el genio de la guitarra César Ventura Marcando la diferencia En el Pumbin Fajardino Así, así, así Se ve Producciones Para ti, madre pajardina Madre y escuchala Mujer incomparable Que día y noche entregas tu amor puro y sincero a tus hijos Sin pedir ni esperar nada a cambio Y aquí estamos tus hijos Los claveles de LUCITA Con el hijo mayor César Ventura Madrecita linda Madre tan amorosa Madrecita mía Madre tan prevenciosa Tú eres mi joya De toda mi vida Por eso te canto Entre mis versos Tú eres mi joya De toda mi vida Por eso te canto Entre mis versos Madrecita mía Madre tan amorosa Madrecita linda Madre tan prevenciosa Madre tan prevenciosa Tú eres mi joya De toda mi vida Por eso te canto Entre mis versos Tú eres mi joya De toda mi vida Por eso te canto Entre mis versos Como te quiero Oh madre mía Con todo mi amor Para las madrecitas más lindas De un doce andía Filomenes, que ven Oh linda, que linda Oh linda alegría Isabel, la alegría, guau ya Para ustedes, madres benditas Que Diosito siempre os colme de bendiciones Vamos bailando así, así Vamos gozando así, así Vamos claveles Segundo domingo, desde este mayo Día tan salgando, Día de la Madre Por eso nos dejamos, Día de la Madre Por eso que baile, todas las madrecitas Por eso nos dejamos, Día de la Madre Por eso que baile, todas las madrecitas Bendita, bendita tu madre mía Gracias madrecita, por tu tenernos Gracias madrecita, por tu queridito Eres buena madre, para tus hijos Eres admirable, por el mundo entero Eres buena madre, para tus hijos Eres admirable, por el mundo entero ¿Y dónde están las mamitas lindas de Cruzita? Quiero verlos bailar ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos! Coris, Escribela Alegría Flavia Quiste ¿Y dónde están mis amigos de Antagüena? Así, así Freddy Pardo Una vueltecita más Pedro Arpaudo ¡Salud, salud! ¡Toma, toma! ¡Toma, Suchela, toma! ¡Paso lleno! ¡Qué lindos amigos! ¡Yo les aconsejo! ¡Qué lindos amigos! Yo te sugiero Ven para valorarla A tu madrecita No seas ingrata Para tu madrecita Ven para valorarla A tu madrecita No seas ingrata Para tu madrecita ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Qué lindos amigos! ¡Yo les aconsejo! ¡Qué lindos amigos! Yo te sugiero Ven para valorarla A tu madrecita No seas ingrata Para tu madrecita No seas ingrata ¡Y nos vamos a Puccio! ¡Vamos a vino! ¡A tu hija y hermosa! ¡Natalia Esquivel, Chimbala! ¡Arriba, Yusita! ¡Andrés Esquivel! ¡Salud! ¡Pa, pa, bailando así! ¡Así! ¡A la gente más alegre de la comanda! ¡YA con sesión ¡Arriba, Yusita! ¡cisitlita! ¡Ai gonna! ¡Ya vamos, allá vamos! ¡Con lo único! ¡Con lo auténtico! ¡Poda nos los claveles de... ¡Miusita! ¡No hay más! En honor a nuestros patrones de nuestro pueblo de Miusita Nuestra Santísima Virgencita de Pacharcas Y Custodio Santo Ángel de la Guarda ¡Aquí estamos mis hijos! ¡Los únicos titanrones del Puntín Pajardino! ¡Arriba y acucho! ¡Somos los claveles de Miusita! Esta canción es canto que habla de mi pueblo Esta canción es canto que habla de Miusita De los cerros, de los ríos que guardan mi tierra Nuestro rí, Urujumay, para bañarnos De los cerros, de los ríos que guardan mi tierra Nuestro rí, Urujumay, para bañarnos De los cerros, de los ríos que guardan mi tierra Nuestro rí, Urujumay, para bañarnos De los cerros, de los cerros, de los cerros, de los ríos que guardan mi tierra Nuestro rí, Urujumay, para bañarnos Nuestro rí, Urujumay, para bañarnos Nuestro rí, Urujumay, para bañarnos ¿Por qué acaso ellas somos solteritas, eh? ¡Claro que sí, amoroso! ¡Entonces hay que seguir bailando! Nuestro rí, Urujumay, para bañarnos Nuestro rí, Urujumay, para bañarnos Nuestro rí, Urujumay, para bañarnos ¿Y dónde están las chicas solteras de Luzita? ¡Levanten la mano! ¡Arriba, arriba, arriba! Guaita, cheli, guaita Amantale, guaita Guaita, cheli, guaita Calabrale, guaita Luz y tinupa, luz y tinapa Guaita con agua y ta Pampa, cancha, tierra libre Tierra productora Luz y tinupa, luz y tinapa Guaita con agua y ta Pampa, cancha, tierra libre Tierra productora ¡Fuertecita, fuertecita! ¡Mampasita, mamasita! ¡Qué rico Pumbín! ¡Y vamos recorriendo por todo el Perú Con CD Producciones! ¡Claro! ¡Y el respaldo de Producciones Palomino! ¡Ahora sí la hacemos linda! ¡La hacemos linda! ¡Y que viva nuestro Pumbín ¡Mampasita! ¡Viva nuestro Pumbín! ¡Claro que sí! ¡Sí, sí! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Así, así, me gusta a mí! ¡Así, así, me gusta a mí! ¡Rico, mambi! ¿Quieres conocer a mi pueblo? ¿Quieres conocer a Yucita? Cueblas tan hermoso, de lindos paisajes, donde te esperamos con brazos abiertos Cueblas tan hermoso, de lindos paisajes, donde te esperamos con brazos abiertos ¿Quieres conocer a mi pueblo? ¿Quieres conocer a Yucita? Cueblas tan hermoso, de lindos paisajes, donde te esperamos con brazos abiertos Cueblas tan hermoso, de lindos paisajes, donde te esperamos con brazos abiertos ¡Arriba Yucita, toda la vida! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dónde está la gente de Fajardo! Oye amoroso, vámonos a mi tierra Yucita, ahí te invito a la rica chichita de Guaraco Añañao, añañao, misky, misky mamá, contigo me voy, contigo me voy ¡Claro que sí! Baila, baila, baila por Diosita, señora Olinda Alegría Guauya Vamos por Alcamenca, Paulo Chariva Alegría Y nos vamos por las rutas del recuerdo Juancha Sanco, Víctor, Alcabamanga, mi esposa, Hilda Guauya Condori ¡Por Diosito! Hermano mío, cuando consigas el éxito Nunca te olvides de dónde vienes Nunca te olvides de tus costumbras y tradiciones ¡Te lo recuerdan tus amigos! ¡Los picanteones de un picpagardino! ¡Los claveles de... ¡Liusita! Ese es el chiquillo que ayer me miraba Ese es el flaquito que ayer me miraba Tiene bonitos ojos, tiene bonitos labios Tiene bonitos ojos, tiene bonitos labios Vamos a ver, vamos a ver ¿Quiénes van ganando? ¡Los hombres y las mujeres! Besar lo que quieran, tener lo que quieran Besar lo que quieran, tener lo que quieran Tiene bonitos ojos, tiene bonitos labios Tiene bonitos ojos, tiene bonitos labios ¡Ay, mira, mira! ¡Estoy enamorado de ti, mi linda Yacuchanta! ¡Vamos! ¡Vamosita! ¡Oye, Miqui Chávez! ¡Así, así, baila, baila! ¡Hugo y Percy! ¡Guau, ya! ¡Arriba y acucho! ¡Chay, nacha, te tu tu chay! ¡Ese gordito que me está mirando! ¡Ese chiquito que me está mirando! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito baila! ¡Claro! ¡Con Sonia! ¡Y Jessica! ¡Así los jarañamos! ¡Besarte quisiera, temerte y yo quisiera! ¡Besarte quisiera, temerte y yo quisiera! ¡Pero no te cuentes, porque eres tan sano! ¡Pero no te cuentes, eres tan imposible! ¡Así, así! ¡Bueltecita, vueltecita! ¡Muévese, muévese, muévese! ¡Muévese! ¡Para Víctor Mauri, a Férez, mi esposa! ¡Gina Losa! ¡Pero no para el de Alenca! ¡Para ti, Carlos! ¡Y Guadalberto Chipana Bautista! ¡Manuel, patrocinio, paredes! ¡Por Jaumba! ¡Hay que seguir bailando, Pum, Pum! ¡Pum! ¡Para tomar, quiero beber por este amor infosible! ¡Cantinero, cantinero, dame dos cervecitos! ¡Para yo calmarla! ¡Para yo calmarla! ¡Este corazón grito! ¡Para yo matarlo! ¡Este dolor que tengo! ¡Para yo calmarla! ¡Este corazón grito! ¡Para yo mamarla! ¡Este dolor que tengo! ¡Para yo calmarla! ¡Todo con las manos arriba! ¡Quiero tomar, quiero beber por este amor infosible! ¡Cantinero, cantinero, dame dos cervecitos! ¡Para yo calmarla! ¡Este corazón grito! ¡Para yo matarlo! ¡Este dolor que tengo! ¡Para yo calmarla! ¡Este corazón grito! ¡Para yo matarlo! ¡Este dolor que tengo! ¡Ama la quismaya! ¡Ama la quismaya! ¡Así! ¡En serio, Vilcantopa! ¡Vaíla con tu esposa! ¡¿Qué dirá? ¡Orlando Esquivel y esposa! ¡Grandes amigos míos! ¡Vamos, vamos! ¡Esa aventura! ¡Esa primera guitarra que llore! ¡Que llore! ¡Como lloran mis ojos! ¡Esa segunda guitarra! ¡Ven amigos! ¡Dio Valdo Chimpana! ¡Ese bajo eletrónico! ¡Buena Tomás! ¡Salud! ¡Ela batería! ¡Mi amigo Nicolás Suscata! ¡Sonia! ¡Y Jessica! ¡Y Lizeth! ¡Qué lindo cantan! ¡Claro! ¡Son las reinas del Pumbín! ¡Marcando la diferencia! ¡Y aquí! ¡Los bicampeones del Pumbín Fajardino! ¡Con así lo propio! ¡Diferente a los demás! ¡Sí! ¡Una y otra vez! ¡Somos los claveres de... ¡Lucita! ¡Vamos! ¡Esa aventura! ¡Lucita! 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 ¡Vala duro! ¡Vala duro! ¡Ahora es cuando Cholita! ¡Ahora es cuando! ¡Vamos! ¡Ahora es cuando Cholita! ¡Va a la diferencia! ¡Ahora es cuando Cholita! ¡No! ¡Vamos! ¡Ahora es cuando Cholita! Así, así, con Sonia y Jessica Hola vida, nos vamos a nuestra tierra linda de Yusita Sí o no, aquí no guauia, mi esposa, Flourdes Chitana Vamos, León guauia, mi esposa, León de Andía Eso sí, saldando, saldando, así, así Que viva nuestro cumpis bajardino Mi amor es sincero, como el agua cristalina Implorante quisiera, ordenarte a mi lado Porque eres la razón, te espero día y día Es muy triste mi vida, al no verte a mi lado Porque eres la razón, te espero día y día Es muy triste mi vida, al no verte a mi lado Ay amorcito mío, como quisiera volverte a ver Puerto Rico, mi esposa, mi esposa,rafo, mi esposa, ¡Vamos, Sonia! ¡Eso! Para mis joyas más preciadas, gritan y yaela, Chiara Belén Ponce ¡Qué baile! ¡Sí, así! Está bailando igualita su mamá, ¡ajá! ¡Dale duro, dale duro! ¡Y sin la alegría y esposa! ¡Marcelina Chispán! ¡Vamos, Sonia, alegría y esposa! ¡Esa vueltecita! Lucidino, muchachito lindo, son muy bien, acá con la chica y qué Porco no hay mayor patate, voy a ir con la esposa, voy a ir con la esposa Está bailando igualita, voy a ir con la esposa, voy a ir con la esposa ¡Ay, mira, mira! ¡Nunca he podido olvidarte! ¡Cómo quisiera que vuelvas a mis brazos! Lucidino, muchachito lindo, son muy bien, acá con la chica y qué Porco no hay mayor patate, voy a ir con la esposa, voy a ir con la esposa Está bailando igualita, voy a ir con la esposa, está bailando igualita, voy a ir con la esposa ¡Y cómo baila mi amigo! ¡Cuán chumbe, besa y esposa! ¡Vamos! ¡Urbano Guagua Vázquez y esposa! ¡Para Emilio Pérez! ¡Cómo baila con su amorcito su cuchi cuchi! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así! ¡Dale nomás, dale nomás! ¡Marisol Nicodemos! ¡Así, así, así! ¡Así se baila el Bumpín Fajardino! ¡Y la gente linda de Guantanaya! ¡Buenas! ¡Huelter Raimontes y esposa! ¡Y en Circamarca! ¡Para Martín Capizo! ¡Sóximo Marca Chispe! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, claveles, ayusita! ¡Manocando la diferencia! Con los sentimientos, el cariño y amor de los únicos bicamperones del Bumpín Fajardino ¡Una y otra vez contigo! ¡Los claveles de... ¡Yusita! ¡Oh, qué bonitas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Puro sabor, pura alegría, pura jarana! ¡Salud, salud, salud! ¡Sóximo Marca Chispe! ¡Vamos de noche! ¡Vamos! ¡Y Francisca Chispe! ¡Que vive el amor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Así, así! ¡Dale, dale, dale duro! ¡Va, baila, baila, rosa, baila, guau, guau, ya! ¡Filvia Chispe! ¡Jolio Orell, esposa! ¡Fueltecita, vueltecita, mamacita! ¡Vamos por Tama! ¡Crespira, alegría, guau, ya! ¡Y esposa, lourdes, llantas! ¡Así se baila con los claveles de Yusita! ¡Y qué lindo canta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, César Ventura! ¡Claro! Y producciones Palomino ¡Salud, salud, vino Palomino! ¡Pásame, pásame, Sanchelita! Para el amigo, Gualberto con Mori y esposa ¡Faciliza, guau y a Quispe! ¡Una chita más! ¡Ahora sí, ahora sí! Vamos bailando, vamos gozando, a ver, a ver, Gime dice salud, Gime dice salud, pásame la chela Y vamos, Ismael, Juanca y Esposa Y vamos, Rodelán, Guayana y Esposa Así se va a ir el puntín, patatino Sí, 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 sí Los claveres de Yusita Claro Rico Mami Producciones Palomino Y CD Producciones se juntan para presentar Claro A los auténticos, a los más grandes e incomparables Claveles de Yusita Vamos Sesita Aventura Con esa guitarra, esa guitarra incomparable Y siempre cantando Sonia y Jessica Bautista Uy, 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 que diferencia Cervecitas Cervecitas voy tomando Las chavitas Cervecitas 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 voy tomando, las chapitas voy botando Cervecitas voy tomando, las chapitas voy botando Así lo mismo voy botando, a los choros mentirosos Así lo mismo voy botando, a los choros presioneros A los choros mentirosos Y vamos bailando, Estudio Castillo Record de Rubén Castillo Pásame esa cervecita La gente linda de Cancairo, siempre con producciones Libertadores Fueri Así, Alejandro Escalante Pásame, pásame ese chanquichachi Angañao, angañao Vamos Sonia, sirve esto lleno, sirve esto lleno Emborrachate, emborrachate Salud, salud Piliata palmele atapa Puyay yo muy en el canecho Piliata palmele atapa Puyay yo muy en el canecho Que quise ya me voy a la huarja Puyay yo aquí na voy a orispa Que quise ya me voy a la huarja Puyay yo aquí na capa rispa Puyay yo muy en el canecho Puyay yo muy en el canecho Puyay yo muy en el canecho Muere ya que nada voy a llorar el pan Y vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde está la manchita más cervecera? ¡Toma su chela! ¡Vamos! ¡Joli, Esquivel y Esmosa! ¡Joel, Esquivel, Claudia y Esmosa! Un parcito más y no te pido más ¡Pensi, Arucanqui y Esmosa! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Así, así, esa vueltecita! Pira, mire, huy, cohuama Mantan, mal, ya, coxanta Pira, mire, huy, cohuama Mantan, mal, ya, coxanta ¡Pum, ale, mi, nana, huy, cohuama Mantan, mal, ya, coxanta Pira, mire, huy, cohuama Mantan, mal, ya, coxanta ¡Pum, ale, mi, nana, huy, cohuama Mantan, mal, ya, coxanta Son puñe, mi, es cariño No se tiene un caño y a ver ¡Sí, sí! ¡Y dónde está la gente de Candello! ¡Y cómo bailan Marcelino Chipana Vázquez y esposa! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vale, vale, vale duro! ¡Y somos los bicampeones de Pumpa Gardino! ¡Vamos, César Ventura y Skideki ¡Y a un balde chimpana nuestra! ¡Toma, Nicodemos! ¡Sonia, Jessica y Lisbeth! ¡Ahor y siempre en el corazón del pueblo pajardino! ¡Los claveles de... ¡Riusita! ¡Óyela bien, óyela bien! ¡Los claveles de... ¡Lusita! ¿O te molesta? ¡Por favor! ¡Somos nosotros! ¡Somos originales! ¡Tumba! ¡Sos no! ¡Sos no! Le doy gracias al Señor del Cielo Le doy gracias al Dioscito lindo Por haberme dado Amor verdadero Por haberme dado Amor infinito Por haberme dado Amor verdadero Por haberme dado Amor infinito Amor infinito